La verdad que es un placer poder recibirlo, más en esta ocasión, tan trascendental para la localidad y para la región. Lo decía anteriormente en un par de notas, Martínez dejó de crecer cuando dejó de pasar el ferrocarril. Hoy, la verdad que, bueno, aquí desde el video sin cabo, toda la región va a volver a conectar o a tener ese tabón que faltaba en la cadena para volver a estar en el sistema de comunicación, accesibilidad, que creo que es tan importante para el desarrollo de cualquier producción, pueblo, lo que sea. Estamos hablando, lo hablábamos en la mesa de trabajo, en la otra vuelta, en la casa de gobierno, una obra de impacto en lo productivo a nivel de salud. En ambulancia va a estar en 20 minutos en Santa Fe. En lo turístico, pensando también en el desarrollo que está implementando la comuna de Pioricón. Nada, todas las cosas positivas que están pasando en lo particular, en nuestra localidad. Este año no dejamos de sorprendernos con cosas que cambiaron la idea, por ahí el pensamiento de los matildenses. Empezamos a creer de vuelta con obras de vivienda, con la ampliación del Sanco, con esta obra, con caminos de la ruralidad. Son todas cosas que generan un impacto positivo en la gente y que, bueno, la gente lo transmite con los eventos, el acompañamiento. Así que, de mi parte, agradecerte personalmente, agradecerle también al senador por este acompañamiento permanente. Y, nada, eso, vale.